El chat Telegram permite organizar mejor las conversaciones grupales. Y en el grupo puedes abrir infinidad de temáticas para organizar mejor las conversaciones. Los temas de grupos surgen para facilitar la lectura de los grupos en donde se hablan varias temáticas. Por ejemplo, el chat principal de comunicados. Tema 1. Recursos para primaria. Tema 2. Herramientas digitales. Tema 3. Materiales religiosos según el calendario. Y así abrir los temas de acuerdo a sus necesidades. En cada tema tienes las mismas funciones. Las encuestas, que es una función que actualmente solo Telegram tiene. Los administradores activan la función de temas y pueden controlar quien tiene permisos para crear y controlar nuevos temas. Los temas en el grupo te ayudarán a organizar mejor las conversaciones en un mismo sitio. La comunicación grupal organizacional tiende puentes hacia la mejor gestión, convivencia, aprendizaje, empoderamiento y creación en las organizaciones. Utiliza la tecnología a tu favor.